Donde la juventud tenga planes futuros, donde pueda pensar, tenemos cambios prósperos para este país. Tiene cambios para mi país, libertad de expresión, democracia. Los cambios que deseo para mi país son las libertades políticas y económicas. Les digo que no van a durar mucho en el poder. Les hice recomendaciones de que deberían apresurarse a hacer un cambio, porque esto va a terminar lamentablemente, y esto es un mensaje al mundo entero, si Dios no pone su mano en un baño de sangre entre cubanos. Esto cambie, porque lo contrario, esto no sirve de nada. El comunismo nunca, el comunismo nadie lo quiere. El comunismo nadie lo quiere. En una parte del mundo, eso existe en una parte del mundo. Los únicos países comunistas que existen son Corea, Corea del Norte y Cuba. Yo quisiera un cambio para Cuba, un cambio político. Una Cuba democrática. Le quiero una nueva Cuba, que hasta acabe la represión sobre las damas de blanco. Sí quiero un cambio, pero quiero un cambio sin los castros. Un cambio donde nuestro pueblo pueda decidir su propio destino, donde pueda elegir un presidente con el pueblo libreto, donde nuestros hijos puedan decidir también y elegir su propio destino. No estoy de acuerdo con el sistema que tienen implantados los castros durante una eternidad en mi país. Quisiera ver a mi país en una democracia absoluta, una verdadera democracia. Yo me siento revolucionario, pero veo las cosas que no cambian en nada en total en lo que estamos viviendo. Que se radiquen los crímenes y el daño que le ha hecho a la revocación al pueblo cubano. Yo quiero que en Cuba exista un cambio, un cambio democrático, donde todos tengamos los mismos derechos. Me gustaría que en este país hubiera un cambio, que el pueblo sea el que elija su propio presidente. Que hiciera un cambio en nuestro país, una libertad completa, sin castros. Yo visualizo a Cuba como un cambio total, donde haya democracia para todos los cubanos, donde la figura de los asesinos castros no aparezca por ningún lugar, donde todos los cubanos seamos libres. Yo lo que quisiera es, ante todo, que se vayan los castros del poder. Yo soy Chaimala Cabrera y yo para mi país quiero libertad de expresión. Como yo quiero una Cuba libre, donde haya libertad de expresión, donde exista democracia, donde yo no sea reprimida por los pensamientos de mis padres. Que los castros no sigan reprimiendo en las calles de Cuba.